Últimas noticias Warsca La está rompiendo Es la WK Hijo de puta empieza a hablar Ya llegó la fucking real Este maldito mesías Su nombre se sabrá Ya no hay cuentas Que pagar Me dedico a vender cracks Y que baja la cabeza Y el putazo se vendrá No hables Calla y no la cagues Los jefes de esa mierda Lo revientan desde antes Mucho vato putón Me consideran su padre Compran Luis Vuitton Y yo 100% calle Oscura la banqueta Donde este muerto camina Traigo arrastrando Unos cuantos policías Me quieren aplacar Para no contar mi día Saca el dedo de en medio Y foca al policía Ja 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 Me siento violento No cuento un rival Haciendo el movimiento Pásame uno de esos Que se siente muy arre Ya empecé hasta a llorar Y yo sigo sin tocarte Vete en tu internet Ya viste Es que sangre Jk siempre ha sido el príncipe En esta arte Debajo de tu top ten De principiantes Para que te analices De tu mente tan infame Dejate cuando Ni predijo Cabrón yo elijo Si subes o bajas O te quedas en el piso Para que veas Con quien te metes No es un hechizo Es la obra majestad Que esta cabrón Te la hizo Yo te la hice Hijo de puta ¿Entendiste bien? Mente directa Lina abierta Y traigo lo que te revienta No me importan tus principios Ni lo que traigas de ventas Esta mierda me he educado Para conquistar planetas Así que no te entrometas Que esto se pasa de verga ¿Eh, miga? La casa está que revienta La bocina ni se diga Está rolando la cuenta Mis letras no son paqueta Mis letras son calle entera Calles que tiene presencia Si Warscarial se presenta No me mantengo firme Solo nací en esta tierra Estas letras se fuman Y dayan como la piedra Barrio no necesito Si tengo más que madera Mis homies ya se la saben 100% rima perra Pato no desmena Tú solo te traicionaste Un estilo copiado Y cualquiera piensa que es calle Estás solo con tu facha Tú solo te lastimaste Piensas que sabes rapear Jaja, neta te mamaste ¿Cómo ves estos niños de estambre? ¿Estamos en la madre? Bueno, que sí Esto es igual de devastado Como el W Con esto me basta y sobra Para saber que voy bien Para tu comunicado En esto yo no soy el rey Yo soy una galaxetera Y el ojo que todo ve Fue puro verso alterado Que derrama pura piel Rimas que te tatuarás Y que te perforan la piel Rimas que hasta tu cerebro Lo ponen en nudo cruel Afecta todo tu sistema Y eso me le va hasta el 100 Esto es Warscarial O ven produce Te la sabes Blunderbeats Blunderbeats Lavaro visual Labrador Eléctricio Eléctricio Y eléctricio Eléctricio Y eléctricio Y eléctricio Gracias por ver el video.